Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con drogas en los que no pretendo incitar a nadie a consumir drogas y en los que solamente hablo de mis experiencias. Hoy hablaré sobre la motrigina. Yo soy bipolar y nunca quise tomar medicación hasta el 2009 pues porque temía los efectos secundarios de estas sustancias no sin razón y porque temía que me cambiara la personalidad lo cual sí ocurre pero en mi caso para bien y temía que una vez empezases a tomar algo que te hace sentir mejor luego no vaya a marcha atrás porque dices si voy a dejar esto y voy a volver a vivir en la misma mierda entonces me veía ahí como un poco en una crucijada en la que ya tenía 30 años y viviendo como una puta mierda deprimido todo el tiempo con una ansiedad de la hostia y con muchos problemas sociales y eso, deprimiéndome como unos 6-8 meses con depresión grave todos los años y el resto del año medio deprimido con una ansiedad que me comía las puñeteras paredes que era difícil tratar conmigo, era difícil para mí aguantarme y bueno, esa ansiedad continuada durante tanto tiempo porque yo tampoco descanso, tampoco duermo bien aparte de que soy bipolar, tengo TOC, estoy todo el tiempo muy tenso con necesidad de hacer cosas todo el tiempo y muy preocupado y obsesionado y con rayadas ahí en la cabeza entonces tampoco duermo bien, tengo muchas pesadillas entonces el hecho de estar desde pequeño en tanta tensión se cargan los músculos entonces, ahora tengo lesiones musculares pues tengo dolores neuropáticos que son que los nervios están dañados y entonces mandan señal de dolor todo el tiempo tengo tendencia a la tendinitis, a las contracturas tengo un tono muscular muy alto tengo problemas de estómago ya desde las 19 por la ansiedad tengo eczema por la ansiedad tengo bruxismo por la ansiedad y un montón de otros problemas entonces, llego a un punto en que dije bueno, esto no es vida, ¿sabes? tengo 30 años, no sé ya qué voy hasta qué voy a estar esperando porque ya probé yoga ya probé acupuntura ya probé cambios en la dieta cambios extremos en la dieta como hacerme crudivo durante un año y medio probé hacer ejercicio probé ir a psicólogos probé tropecientas mil cosas y nada, no ha funcionado entonces decidí empezar a tomar la motrygina y el oracepam el oracepam es una benzodiazepina sobre la cual ya hablé en el vídeo de las benzodiazepinas la lamotrygina es un antiepiléptico que como muchos otros antiepilépticos en gente bipolar funciona como estabilizador del ánimo y la verdad es que en mi caso bueno, funciona de forma parcial al menos pero funciona tienes que empezar por dosis bastante bajas porque en mucha gente produce una reacción alérgica que puede llegar a ser mortal y te dicen que como notes ciertos síntomas como picores en los pies y así que vayas corriendo al hospital pero bueno pues poco a poco fui aumentando la dosis y las depresiones tan graves y tan largas que tenía antes pues se hicieron más breves menos intensas y a veces lo que me ocurre es que tengo un día o dos días o algo así que estoy extremadamente mal que es comparable a las aquellas depresiones tan extremadamente profundas y largas que tenía y me encuentro en un estado igual que cualquiera de aquellos días pero me dura un día, me dura dos días rara vez me llega a durar una semana entonces la lamotrygina no evita que yo entre en ese estado en ningún momento sino que evita que sea o la línea general o que sea algo de un grado mayor efectos secundarios no he notado por lo que he leído ahí puede producir descalcificación de los huesos los efectos a medio o largo plazo los desconozco porque los médicos también los desconocen te dicen que es una sustancia segura como tantos otros medicamentos sin que hayan pasado a veces ni 15 ni 20 años con gente tomándolo cuando realmente no se puede saber la seguridad de una sustancia hasta que lleve consumiéndola una parte de la población pues durante una generación por lo menos porque a veces puede producir daños en el feto o puede producir un cáncer que te aparece a los 30 años o puede producir un deterioro cognitivo o intelectual que se da a partir de determinada edad o por cuestiones hormonales o así pero bueno yo por ahora pues tiro con eso recuerdo que una vez lo dejé porque estaba bastante bien estaba durmiendo muy poco yo cuando durmo poco estoy mejor estaba en Londres y estaba durmiendo muy poco y la dejé porque estaba bastante bien llevaba unas semanas o unos meses incluso bien durmiendo así muy poco e incluso dejé de tomar Lorazepam algunos días no tomaba otros días tomaba un poquito lo que pasa que era a costa de no ver a nadie porque yo cuando estoy con gente es cuando tengo así más ansiedad y entonces había días que digo ah voy a quedar con no sé quién y digo no, no, no que hoy he conseguido no tomar Lorazepam paso de ver a nadie me pasaba un montón de tiempo sin ver a nadie para seguir mi plan de no tomar Lorazepam pero bueno en aquella época dejé la motricina durante un tiempo y al principio no estaba raro ni mal ni nada pero luego vino la primavera así de repente que en Inglaterra pasa eso mucho que estás ahí en pleno invierno y de repente sale un día que brilla el sol que la gente va por la calle y sonriendo todos los que siempre tienen una cara de caraculos tremendo en Londres que es aquello y ese día parece que todo el mundo se quiera a todo el mundo que todo el mundo se ha tomado un meme antes de salir de casa y se han dejado el cerebro en casa y se quitan las camisetas y se ponen al sol y al día siguiente están todos rojos como cangrejos cangrejos rojos quiero decir y dices muy bien chaval ahí me habla del cáncer de piel tiene un índice muy alto del cáncer de piel en Inglaterra y no es a sorprender porque esas prácticas suyas son habituales y no es que digan oh mierda me he quemado es que mañana más y el año siguiente otra vez lo mismo un día de estos que de repente llegó la primavera y vino el sol y el calorcito y todo eso yo me animé así un poquito de más por haber dejado la motrigina me parece porque es un estabilizador que evita que te deprimas pero parece que también evita que tires para arriba y me acuerdo que quedé con una chica que estábamos hablando ahí y que yo de repente empiezo a enamorarme de ella una tía que bueno que conocí desde hace un rato que sí era maja pero bueno yo que sé y ya me quedé ahí pues típico de episodios de euforia y sí yo hablaba mucho y estaba así más extrovertido y tal y luego como alguna otra vez la otra persona se asustó porque me vio ahí tan emocionado que dijo entonces yo me sentí arrepentido por haber sido tan explícito y tan así que la pude haber asustado que me sentía culpable y luego tuve movidas con Peña en Facebook y luego como estaba yo solo y ya se me empezó a ir la pinza de euforia hacia la hipomanía o manía o yo que sé y ya empecé a sentir que todo el mundo me odiaba y que todo el mundo estaba hablando de mí mal contra mí y que todo el mundo me detestaba y no sé qué me empecé a pedir unas rayadas que te cagas pero tremenda que mejoró bastante cuando fumé heroína y se me bajó un poco aquello entonces hubo ese evento en el que quitarla a la moterigina me permitió dispararme así un poco hacia arriba y luego hubo otra ocasión también en la que me puse enfermo muy enfermo con una gripe así muy chunga y tenía mal el estómago y como la moterigina a veces me sentía regular para el estómago y yo me quería curar pronto y dije no vamos a tomar nada tóxico porque así el cuerpo se recupera antes que es cierto pero igual dejar la moterigina no era la mejor idea pues bueno estuve como sin tomar la moterigina cuatro o cinco días o así y luego hubo una tarde en la que yo estaba bien estaba bien no estaba ni eufórico no estaba nervioso no estaba triste no tenía ansiedad me curé de la gripe esa y era como si me hubiera curado de todos los males de mi vida tenía chispa hice no sé cuántos vídeos y estaba bien y de allí a unas horas o al día siguiente pasé del estar bien al estar monstruo y ser muy difícil hablar conmigo y tratar conmigo y era muy desagradable en mis tonos y estaba paranoico y tal y se dio la mala circunstancia de que no hubo manera de evitar que yo conviviera con dos personas en ese momento y claro lo mío en esos casos lo mejor es decir bueno venga yo ya veo que estoy así así que hasta luego ya nos veremos pero en esa situación no era posible una de las personas estaba enferma y la otra era dependiente de la otra persona tenía que cuidar yo de ellas y el trato conmigo no era fácil ni a mí ni a mí me es fácil porque no es que yo no sea para nada consciente de eso sino que es un rollo porque soy consciente de eso y yo no quiero hablarle así a esta persona ni quiero que mi tono sea así pero yo estructuro en mi cabeza una oración o algo que le voy a decir que no suena nada mal pero en el momento en que la digo por el tono que me sale pues refleja malestar mal rollo tensión ira a veces y estuve tardé como tres o cuatro días más en volver a estar un poco normal empezando después de haber empezado a tomar la Lamotrigina otra vez entonces es un poco curioso no sé si curioso no sé qué pero es un poco rollo porque está tomando esa sustancia pero es que si dejas de tomarla te produce un desequilibrio igual más fuerte que el que tenías antes entonces no sé yo por ahora no yo no me planteo dejarla porque yo paso de vivir como vivía antes que aquello no era vivir y ahora no es que no esté mal pero no estoy tan mal ni tan frecuentemente nada más eso va por la Lamotrigina y luego hay otros antiepilépticos también que funcionan como estabilizadores de ánimo en los bipolares y así y en otra gente pero no los he probado nada más ah y como dicen los youtubers famosos esos puedes suscribirte si quieres aunque bueno ellos dicen dale al like y no olvides suscribirte y yo tanto no te voy a decir pero si quieres puedes suscribirte le das al like si te da la puñetera gana y también te suscribes si te da la gana pero pero si te suscribes youtube cuando yo subo un vídeo te dice que este tío ha subido un vídeo y así no te lo pierdes porque yo subo como 6 vídeos al mes o algo así entre 4 y 6 vídeos al mes y te puedes estar perdiendo unas maravillas que no te lo puedes ni imaginar